Nosotros con todas las energías renovables, el 5 de septiembre es la fecha de la licitación del Gobierno Nacional para energías renovables. Mendoza va a ir en principio con 5 parques solares, uno en San Martín, uno en La Paz, uno en La Valle, uno en Luján y uno en Alvear, que son las propuestas que tenemos que empezaron a trabajar primero las respectivas localidades. Por desgracia no llegamos para esta licitación a las otras dos que estamos trabajando, una en Maipú y una en Santa Rosa. Vamos a ir con 3 microturbinas en los cauces de Río Nuestro y con 2 parques solares, los 12 en el Soneado. Uno de ellos va a ser, se buscará el inversor que resulte más conveniente y el otro parque exclusivamente para industrias mendocinas, donde todo va a ser hecho por empresas mendocinas. La licitación nacional es una licitación que prioriza precios exclusivamente o casi exclusivamente y eso favorece los proyectos que se importe todo, que las paneles solares sean todos importados, etc. Nosotros en el Gobierno y en el Ministerio en particular tomamos la decisión de intentar priorizar la industria local, con lo cual estamos haciendo una selección de quienes van a ser nuestros socios y vamos a seleccionar al socio de acuerdo a quien genere más industrialización en el territorio provincial. Aquí el que priorice ejemplos burdos, que no va a ser así, pero para que se entienda, quien traiga una fábrica de paneles solares, lo vamos a elegir sobre otro. Es mucho más complejo que eso, pero para que se entienda, aún asumiendo el riesgo de que podemos perder, porque es más caro, claramente, y el Gobierno Nacional prioriza solamente precios, pero creemos que es nuestra tarea, que vale la pena ir a esa licitación, el trabajo que hemos hecho en el Ministerio para tener proyectos propios, porque esos proyectos que te contaba, los 10 proyectos, las 3 microturbinas, los 2 parques del Soñado y los 5 solares, son proyectos del Gobierno, que hemos hecho el proyecto entero nosotros, y por eso estamos buscando socios, creemos que vale la pena si podemos hacer que se industrialice acá una parte, por lo menos, y generemos mano de obra local, aparte de la generación eléctrica. Los proyectos son nuestros, enteramente nuestros, y nosotros, como no tenemos el dinero para invertir, imagínate que la inversión de los 10 proyectos que tenemos son 250 millones de dólares aproximadamente, y en el Ministerio no tenemos ni uno, de los 250, buscamos socios privados que hagan el apoyo, y en lugar de querer cobrarles, decir, bueno, somos el dueño, nos quedamos con el 10%, o con el 20%, o con el 5%, o cobramos tantos pesos por venderte el proyecto, nuestro valor de venta, si querés, del proyecto, es que se instalen en Mendoza a generar mano de obra acá. Los proyectos son nuestros, pero van a ir privados atrás, iremos en una UTE entre esta empresa pública que está Emesa y ProMendoza, junto con los privados que participen de la licitación.